La familia de Venga la Alegría crece, crece con un personaje que ya conocen, que ya ha estado aquí, regresa a su casa, él es Mauricio Barcelata. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, gracias Pati. Gracias a todos los buenos días. Bienvenido, que gusto tenerte. Bienvenido. Este es el máster del mundo. Gracias a todos, gracias por la bienvenida. Pues nada, creo que hay un compromiso importante en este programa que al paso de los años sigue estando en el lugar más importante de la familia mexicana, que es la casa, el hogar, el lugar donde todas las cosas salen. Gracias por recibirme de esta manera. Gracias a Televisión Azteca por hacerme esa llamada. Yo estoy dispuesto de integrarme a este equipo que está tan bien hecho, tan bien formado y tan unido. Lo que necesiten, sea lo que sea, aquí estoy como siempre he estado. Y a todos ustedes, gracias por recibirme una vez más en sus hogares. A los haters, dennos chance. Sé que van a estar, ¿verdad? Dennos chance. Vamos poco a poco y estoy feliz de reintegrarme y de arrancar esta gran aventura con todos ustedes. Gracias. Es una familia de amor, de respeto, de alegría. Bienvenido, bienvenido. Lo vamos a pasar muy bien juntos. Y te tenemos una sorpresa. ¡A caray! Escúchenle. Hola, papá. Felicidades. Qué padre que vayas a estar en un nuevo programa. Te quiero mucho. Hola, papá. Muchas felicidades. Te quiero mucho. Muros, muchas felicidades. En verdad, no soy orgullosa que me siento de ti y que seas el papá de nuestros hijos. Es el mejor regalo de vida porque no pudo haber más ejemplo de hombre, de lucha, de perseverancia, de respeto. Y que cuando uno hace las cosas bien, el resultado es el mejor. Feliz inicio de vida, de ciclo, de todo. Te amo. ¡Hala, mamá! Que es lo más importante. Lo más importante. Gracias a mis hijos, a mi mujer, a todos ustedes que han hecho que no suelte el dedo, el renglón. Y siga disfrutando todos los días esta gran aventura que sigue siendo el dedicarme al mundo del espectáculo, a la televisión, que es algo que tanto y tanto amo. Y ahora retomar mi vida en un morning show, en un matutino, creo que es algo que he estado pidiendo siempre. Y es algo que es como la carta a Santa Claus para los que nos dedicamos a este negocio. Gracias por recibirme y no los voy a defraudar. Les prometo que voy a dar absolutamente todo lo que está en mis manos para que este grupo siga estando tan integrado como lo está hasta ahora. Bienvenido, Mau. Te queremos. Y hay una tradición muy bonita, nueva, desde que te fuiste. ¿No? No, no, no. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Ya nos deconstruimos. No, no. Es que cada persona, cada conductor que se integra a la familia tiene que invitar el desayuno para todas las familias y el foro. Es la novateada, es la novateada. Nadie te avisó. Jalo, bien. Eso queríamos escuchar. Jalo. Jalo. Jalo, con salsa verde, con salsa verde. Y aparte cuando estaba aquí sí daban desayuno. Sí. Tenemos mucho que platicar. Quien ya quería platicar esta noticia y se mordía la lengua es Flor Rubio, que está en la zona de espectáculos. ¿Cómo hago?